La memoria juega un papel fundamental en todo lo que hacemos, hasta en los deportes. Los deportes se practican con el cerebro, pero no siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia de los deportes, a la gente no le importaba el cerebro. Consideraban que un atleta era bueno si tenía los músculos definidos y buena coordinación. Pero desde hace 10 años, creo que la mitad de los deportes, y a veces, más importante aún, los de alto rendimiento, están relacionados con el funcionamiento del cerebro. Hoy en día, los atletas conocen la importancia del cerebro para su rendimiento deportivo. 90% es mental, es un juego rudo, ¿sabes? Hay que tener control sobre la mente para poder jugar. Entonces, ¿cómo ayuda el cerebro a mejorar el juego? Casi todos los deportes son dinámicos y requieren que se tomen decisiones en cuestión de milisegundos. Y si nos equivocamos por un porcentaje pequeño, no haremos el hoyo. Y si somos una décima de segundo más lentos de lo que deberíamos, fallaremos el tiro. Esa es la pequeña diferencia entre ser bueno y ser de los mejores del mundo. A un nivel básico, se trata de coordinación mano-ojo y práctica, práctica y más práctica. Y no hay mejor lugar para verlo que el Cirque du Soleil, donde los artistas deben practicar constantemente. Usamos los lóbulos frontales para aprender a llevar a cabo actividades, pero el área del cerebro que más se beneficia de la práctica es el cerebelo, que se encuentra detrás del cerebro. Imaginen que el cerebro es una casa vieja a la que, con el pasar del tiempo, se le han ido añadiendo cuartos nuevos. El tallo cerebral es el sótano, porque fue el primero en evolucionar, y después, el cerebelo. Es una parte antigua del cerebro, el sótano. Es casi el único responsable por las secuencias complicadas de movimiento. El cerebelo manda señales a los 100 billones de células nerviosas del cuerpo, y en respuesta, éstas le dicen a los músculos lo que queremos que hagan. El lóbulo frontal monitorea la actividad, pero la mayor parte del tiempo no se entromete y deja que el cerebelo y el resto del cerebro se dediquen a la actividad que han practicado una y otra vez. Los científicos creen que los lóbulos frontales sencillamente no pueden procesar información a la velocidad necesaria para ejecutar actividades de alto nivel. Por lo que el cerebelo toma el control usando la memoria procedimental, la misma que usa Clive Weirin para tocar el piano. Es como abrir un archivador y sacar un recuerdo motriz de algo que ya se haya practicado. Y los expertos ahora saben por qué la práctica hace al maestro. Mientras más se practique, mejor recuerda el cerebelo exactamente cuáles nervios y músculos utilizar cada vez que sea necesario. En psicología del deporte, se dice que toma 10.000 horas de práctica, alcanzar el nivel de experto. Tales niveles de capacidad tan extremos podrían en realidad almacenar recuerdos dentro del mismo músculo, una secuencia de contracción y relajación, pero el cerebro sigue siendo esencial. Si el cerebro sufre daño, tendrá poca actividad y por supuesto es necesario que el cuerpo esté intacto. La fisiología es necesaria. En el baloncesto ayuda el ser alto. Para correr caballos ayuda el ser pequeño, pero el cerebro de todos los atletas tiene que estar sincronizado con su actividad deportiva. Pero más allá de la práctica y de tener el cuerpo adecuado, el cerebro juega otro papel vital en los deportes. Imaginen a un levantador de pesas tratando de levantar una cantidad de peso impresionante. Para eso tiene que ser en extremo musculoso. Los soldados especiales de la Armada de los Estados Unidos usan una técnica de respiración para calmarse, mientras que los atletas se necesitan variar sus niveles de exitabilidad. Los científicos del deporte llaman a este proceso modulación emocional. Creemos que la modulación emocional es el botón del volumen del cerebro. La amígdala del sistema límbico es la que controla nuestras reacciones emocionales. Es la que nos prepara mentalmente para competir. Es la que preparaba mentalmente al hombre antiguo para la casa. Pero la amígdala necesita un activador. Una manera sencilla de hacerlo es usando algún tipo de estimulación sensorial como vitorear y aplaudir. Se puede controlar externamente haciendo ruido o aplaudiendo. ¿Por qué? Porque los sistemas sensoriales están en el primer piso del cerebro. Por eso es que en los deportes mucha gente hace ruido por intuición. ¡Dale, dale, dale! Los atletas necesitan prepararse antes de que comience el juego, tener el nivel adecuado de exitabilidad, porque el baloncesto es un deporte de contacto. Hay que empujar que pelear por los rebotes es casi como si fueran juegos de guerra. Una vez que se alcanza el nivel alto, lo que se quiere es disminuirlo. Es casi tan difícil como haberlo alcanzado en primer lugar. Quizá más difícil aún como cuando de repente detienen el juego para lanzar un tiro libre. El jugador tiene que tranquilizarse y enfocarse en cuestión de segundos. En el cerebro del jugador, los lóbulos frontales deben detener la reacción de la amígdala, calmar las emociones, relajar el cuerpo, respirar más lento y bajar el ritmo del corazón, para así tener una mejor oportunidad de lograr el tiro. Es difícil, debido a que el cuerpo del jugador podría estar demasiado excitado. O los lóbulos frontales podrían verse distraídos por otros pensamientos como el miedo a fallar. Si estos pensamientos son lo suficientemente fuertes, el sistema límbico podría reaccionar y activar la reacción del miedo. Esto haría un extremo difícil el concentrarse en ejecutar bien una tarea complicada. Una situación que los expertos llaman miedo escénico. El miedo escénico es el mayor responsable del bajo rendimiento atlético y para tener éxito, los atletas deben poder controlarlo por completo. Es difícil bajar el ritmo cardíaco y concentrarse en lo que hay que hacer, porque todo es tan caótico que lo que uno quiere es hacerlo lo más rápido posible. Pero lo que hay que hacer es calmarse y tratar de estar tranquilo. Si se hace mal, las consecuencias podrían ser fatales. Si me desconcentrara en algún momento, podría chocar. La velocidad máxima puede llegar a ser de hasta 400 kilómetros por hora y a esa velocidad, cualquier cosa puede pasar y cuando se choca contra el muro es bien duro. ¡Hit it hard! ¡Hit it hard! Gracias.